Las 12 horas con 16 minutos del día 25 de agosto del 2016, nos constituimos legalmente en el anexo a Cabildo, mismo que se ubica en el interior del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara y lugar que se señaló para la sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales como convocante, así como a la Comisión de Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal como coadyuvantes. Lo anterior de conformidad a lo establecido en los artículos 40, 41, 42, 43, fracciones 2 y 4 y 44 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara. El de la voz presidente de esta comisión, instruyo al secretario técnico para que nombre lista de asistencia a los que integramos dichas comisiones. Gracias, presidente. De la Comisión de Servicios Públicos Municipales, el regidor José Manuel Romo Parra. El regidor Rosalía Redondo Chávez. Regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. Regidor Alfonso Péter Zofara. Regidor Amirien Berenice Rivera Rodríguez. Doy cuenta, señor presidente, que se encuentran cinco de cinco integrantes de la Comisión de Servicios Públicos Municipales. De la Comisión de Hacienda Pública, síndico Ana Bárbara Casillas García. Regidor José Manuel Romo Parra. Presente. Regidor Marco Valerio Pérez Boyás. Regidor Sergio Javier Otal Lobo. Presente. Regidor Alfonso Péter Zofara. Presente. Doy cuenta, señor presidente, que se encuentran tres de cinco integrantes de la Comisión de Hacienda Pública. Y contamos con dos justificantes. Del regidor Marco Valerio Pérez Boyás. Y de la síndico municipal, licenciada Ana Bárbara Casillas García. De la Comisión de Patrimonio Municipal, regidor Juan Francisco Ramírez Salcido. Regidor Marco Valerio Pérez Boyás. Regidora María de los Ángeles Arredondo Torres. Regidora Janet Velázquez Sedano. Regidora María Teresa Corona Marcelli. Doy cuenta, señor presidente, que se encuentran dos de cinco integrantes de la Comisión de Patrimonio Municipal y el justificante del regidor Juan Francisco Ramírez Salcido. En estos momentos se integra la regidora María Teresa Corona Marcelli. Doy cuenta, señor presidente, son tres de cinco integrantes de la Comisión de Patrimonio Municipal. Es cuánto, señor presidente. Muchas gracias. Una vez tomada la lista de asistencia y extiendo currón lugar, procedo a declarar válida la sesión y por consiguiente válidos los acuerdos que de aquí se emanen. Por lo que someto a consideración de ustedes la aprobación del orden del día, pero antes de someterlo a consideración, pongo a consideración tanto de la comisión convocante como de la coadyuvante, el retiro de los turnos 193, diagonal 14, de la iniciativa del regidor Alberto Cárdenas Jiménez y el retiro del turno 187, diagonal 13, del regidor Salvador Caro Cabrera, para su mejor estudio. Por lo que pongo a su consideración el retiro de estos dictámenes antes de continuar con someter a votación, cómo quedaría el retiro finalmente. Adelante, regidor Salvador. Al final de cuentas, es para mejor estudio en función pues de que existe todavía la controversia, el objeto de los dictámenes 193 como el 187, se refería a la concesión, al retiro de la concesión de metrometers y en tanto no exista una resolución judicial, lo estamos sometiendo a su votación para el retiro, esa es la única justificación para mejor estudio. Es correcto. Someto a votación de los regidores que nos acompañan en las comisiones, si están de acuerdo en hacer el retiro de estos turnos. Aprobado. En consecuencia, pues damos gracias a los regidores pertenecientes a la Comisión de Patrimonio Municipal por su asistencia e invitarlos a que si gustan quedarse para la discusión del turno 95, pueden hacerlo. Dando cuenta entonces del retiro, someto a consideración el orden del día. Siguiente. Número uno, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Número dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de fecha 29 de julio del 2016. Número cuatro, lectura, debate, análisis y en su caso dictaminación del turno 95, diagonal 16, iniciativa del presidente municipal Enrique Alfaro Ramírez, que tiene por objeto, se inicie el procedimiento administrativo para la contratación de servicios de suministros de energía renovable mediante la modalidad de autoabastecimiento por asociación en el municipio de Guadalajara. En esta es turno, como coadyuvante, nos acompaña la Comisión Edilicia de Hacienda Pública. Número cinco, asuntos varios. Número seis, clausura de la sesión. Por lo tanto, someto a consideración de ustedes, señores regidores, el orden del día propuesto y en votación económica les consulto si lo aprueban. Aprobado. Agotado el segundo punto del orden del día, procedo con el punto tercero, el cual es referente a la lectura y en su caso a la aprobación del acta de la sesión de fecha 29 de julio del 2016, para lo cual pongo a consideración de ustedes la dispensa de su lectura, tomando en cuenta que se proporcionó de forma íntegra vía correo electrónico y en votación económica les consulto si aprueban la dispensa de la lectura. Solo para los de la Comisión de Servicios Públicos. Aprobado. Respecto al contenido de la acta, en estos momentos cedo el uso de la voz a los regidores que desean intervenir al respecto. No habiendo quien desea intervenir en votación económica, les consulto si lo aprueban, el contenido. Aprobado. Se procede con el cuarto punto del orden del día y les solicito en lo referente al turno 95, la iniciativa del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, presidente municipal, que tiene por objeto se inicie el procedimiento administrativo para la contratación de servicios de suministro de energía renovable mediante la modalidad de autoabastecimiento por asociación en el municipio de Guadalajara y para lo cual pongo a consideración de ustedes el proyecto de dictamen propuesto, tomando en cuenta que se proporcionó de forma íntegra vía correo electrónico con anterioridad, por lo que respecta a su contenido, en estos momentos cedo el uso de la voz a los regidores que deseen intervenir al respecto. Mucho gusto, regidor Salvador, adelante. En términos generales, pues es para iniciar un procedimiento administrativo para la adquisición del proyecto de energía renovable, pero sí, en el caso personal, de una vez ratifico mi voto, va a ser en abstención para efecto de analizar dos o tres cosas que todavía no tengo los elementos técnicos para hacerlos valer, en el entendido que mi voto ya va a ser afirmativo o realizaré las menciones necesarias al momento del pleno. Pero en términos generales, no le vemos inconveniente, pero sí necesitaríamos traer más y como todavía no traigo los sustentos, el sentido de mi voto lo adelanto va a ser en abstención. Muy bien. Como siempre, hemos estado abiertos a las observaciones que se presenten con anterioridad, buscando siempre llegar a la sesión con los temas lo más platicado posibles, pero entendemos la posición. Muchas gracias, señor regidor. Regidor Alfonso Petersen. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Digo, antes que nada, quiero manifestar mi voto a favor de esta iniciativa y reconocer al presidente municipal, el titular de esta comisión, por continuar impulsando el consumo de energía renovable, ya que, como bien se señala en el contexto de la iniciativa que presenta el presidente municipal, en el año 2008 se impulsó precisamente el autoabastecimiento por asociación, que de acuerdo con un oficio del entonces director de alumbrado público, el ingeniero Arriola, fechado en noviembre de 2012, a la letra dice, durante la vigencia del contrato de asociación y suministro de energía renovable, según referencias de las dependencias municipales, hasta noviembre de 2012 se constató un beneficio económico para el municipio, ya que hubo un ahorro mensual promedio de un millón 500 mil pesos comparado con las tarifas que habitualmente cobra la Comisión Federal de Electricidad. Es importante tener claridad en el dato que afirma la iniciativa del presidente municipal relativo a lo siguiente, que dice a la letra, derivado de la anterior y del contrato que se tiene con la empresa Enel, en el año 2015, dicha empresa suministró un porcentaje menor al 66.6% señalado en las reglamentaciones vigentes. Por ejemplo, en el mes de febrero sólo suministró el 35% de ese 66.6% del consumo de energía, siendo su mes más bajo, y en octubre 59% del 66.6%, logrando solamente suministrar en promedio en todo el año anterior 50% del abasto de energía sobre nuestra ventana de oportunidad de compra fuera de la CFE. Lo anterior, continúa la cita, quiere decir que sólo hubo un ahorro aproximado de 22 millones de pesos. Sin embargo, si se hubiera suministrado el total de energía por parte de la empresa, se había ahorrado 40 millones de pesos aproximadamente, lo que implica que por la falta de abasto por parte de la empresa dejaron de ahorrarse 18 millones de pesos en 2015, ya que tuvo que comprarse esta energía a la CFE a una tarifa mayor. Es decir, no queda claro el motivo por el que la empresa dejó de abastecer la energía. Lo que sí consta en el acta de la sesión general del Ayuntamiento de fecha 21 de julio de 2015, es que hasta el mes de abril del 2015, el Ayuntamiento le adeudaba a la empresa una cantidad de 76 millones de pesos. Como tercer punto, quisiera comentar lo siguiente, debemos de cuidar por parte de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales, así como por parte de la Convención de Adquisiciones, que al emitir las bases de licitación no se establezcan requisitos que pudieran ser materia de violación de derechos a particulares, por lo que se sugiere que se verifiquen todos los aspectos con el área jurídica y en especial los que yo considero que son violatorios, los denunciaré. El D, que dice los prestadores de servicios deberán acreditar que cuentan con su fuente y generación de energía dentro del Estado de Jalisco, me parece que esto es algo fuera completamente de contexto, Presidente, regidores, si consideramos que la mayor parte de las empresas generadoras de energía están fuera del Estado por tratarse de energías renovables y por las que las condiciones para generar este tipo de energías están más bien en otras entidades federativas y sobre todo si consideramos que la energía no viene ni empacada ni en cable, sino que la energía se la entrega a la CFE y la CFE la entrega a su vez Presidente del Ayuntamiento. De tal forma que el tener una consideración derivada de que tiene que ser fuera del Estado de Jalisco, me parece que genera condiciones de competencia inadecuadas, pareciera como que hubiera interés en apoyar a alguna empresa, lo cual me parecería desde todo punto de vista muy inadecuado y al final de cuentas me parece que no cumple con el objetivo clave que es buscar aquella empresa que tenga las mejores condiciones económicas para el Ayuntamiento pero también el mejor compromiso con la generación de energía renovable. Y por otro lado el punto G que dice no tener interpuesto ningún juicio o acción o procedimiento de la instancia judicial o administrativa locales o federales en su carácter de actor o patrocinador en contra de los intereses del municipio de Guadalajara. Yo creo que el sentido de esto es claro, no queremos empresas problemáticas pero también me parece que el sentido puede ser inadecuado porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es sacar empresas que probablemente estén peleando un legítimo derecho. De tal forma que me parece que esto habría que analizarlo. Como punto número cuatro diría otra situación que se debe aclarar con independencia que no se maneje en el dictamen pero sí en la iniciativa en la que señala el origen del pago para la empresa es que esta deberá salir de la partida tres mil trescientos sin embargo la correcta es la treinta y uno diez. Por lo anterior considerando que el decreto que aprueba el ayuntamiento debe aprobar el procedimiento para iniciar la licitación con los respectivos términos que no las bases de licitación esto es importante comentarlo porque no estamos hablando del reglamento de patrimonios sino estamos hablando del reglamento de adquisiciones y el número de años que deberá durar el contrato es que sugiero que se eliminen todos los incisos del punto tres y en su caso se hagan las recomendaciones aquí mencionadas. El punto tres decía se instruye a la dirección de adquisiciones para que con base en lo establecido en los artículos treinta y seis y treinta y siete del reglamento de adquisiciones para el municipio de Guadalajara y demás relativos lleve a cabo la adquisición de los servicios de suministro de energía renovable mediante la modelada de autoabastecimiento por restricción en el municipio de Guadalajara que verse en la solicitud que presente la coordinación de servicios públicos municipales a través del procedimiento de la licitación pública prevista en la fracción primera del reglamento 39 del reglamento de adquisiciones para el municipio de Guadalajara debiendo concluirlo antes del 31 de diciembre del 2016 para ello la propia dirección de adquisiciones en las bases de la institución seguirá lo siguiente y vienen toda una serie de principios como los que ya acabo de mencionar incluidos es por eso que yo promo de asociación de ustedes señor presidente el que se elimine precisamente este tercero y se integre un tercero nuevo que diría de conformidad con el reglamento de adquisiciones para el municipio de Guadalajara se instruya a los integrantes de la comisión de adquisiciones a la dirección de adquisiciones así como a las dependencias competentes para desahogar el procedimiento de licitación pública en los plazos establecidos en el reglamento citado debiendo concluirlo antes del 31 de diciembre me parece que lo más importante de todo es que nosotros recordemos que el reglamento de adquisiciones del ayuntamiento de Guadalajara tiene claramente establecidos cuáles son los mecanismos cuáles son las dependencias y cuáles son las instancias que deben de participar y dejar en estas que asumiendo la responsabilidad que les compete lleven a cabo el proceso de licitación en beneficio del ayuntamiento de Guadalajara muchas gracias presidente gracias presidente perdón regidor me gustaría nada más en atención a los comentarios que esgrime respecto a la necesidad de no incluir dentro del artículo tercero lo que vendrían siendo las bases en el reglamento de patrimonio se establece y antes puede llegar a la licitación al respecto de la fracción número 8 del artículo 79 dice el ayuntamiento en su caso aprobará por mayoría calificada de votos la concesión respectiva las bases y la emisión de la convocatoria para la licitación pública la cual deberá ser suscrita por el presidente el secretario del ayuntamiento y publicada en la gaceta municipal así como en el sitio de internet oficial del ayuntamiento es por eso que dentro de la misma iniciativa se establecen de forma general cuáles serían las situaciones genéricas que podrían implementarse para que la propia comisión se base o se guíe para la aprobación de la misma entonces me parece que no daña el que nosotros lo señalemos dentro de este transitorio y por otro lado si bien es cierto reconozco que de alguna manera se limitaría a las empresas nacionales que puedan ser partícipes de esta licitación para proporcionar la energía que se está requiriendo en Guadalajara también es cierto que una de las cosas que estamos buscando pues es que haya una mayor participación de las empresas locales yo pudiera considerar y someterlo a votación de la comisión el que en lo que se refiere al punto de dice que los prestadores de servicios deberán acreditar que se encuentran su fuente de generación de energía dentro del estado de Jalisco poner primordialmente es decir que pueda ser una situación donde dándole esa oportunidad a los empresarios jaliscienses puedan ofrecer esta energía que se requiere si bien es cierto no viene empaquetada no es algo que tenga que estar puesta en un envase también es cierto que empieza ya a haber muchas empresas locales o algunas empresas en el territorio jalisciense como en el caso de Ojuelos que se estableció un parque eólico que empieza a distribuir este tipo de energías y otras que quizás no nosotros podamos identificar entonces para tratar de salvar esa situación y darle prioridad a las empresas jaliscienses yo pondría esa situación de que sean primordialmente en el suelo jalisciense donde puedan establecerse estas empresas que participarán es cuanto adelante regidor muchas gracias presidente y por supuesto agradezco muchos comentarios difiero el primer punto me parece que es importante reconocer que tenemos una confusión no estamos haciendo nosotros una concesión estamos contratando un servicio esto es muy importante vamos a pagar por ello por eso me parece que lo que se relaciona presidente con el reglamento de adquisiciones por eso creo que lo que aquí debe de establecerse es lo que establece el reglamento de adquisiciones de hecho en la iniciativa si está establecido en el punto tercero dice se instruye la dirección de adquisiciones para que con base en el reglamento de adquisiciones por el municipio de Guadalajara creo que aquí lo que aplica es el reglamento de adquisiciones y me parece que no aplica la parte relacionada precisamente con lo que usted mencionaba y por otro lado en torno precisamente a lo de las empresas zapatillas o jaliscienses bueno por supuesto que yo estaría completamente a favor y me encantaría que todos los proveedores que tuvieran el ayuntamiento de Guadalajara fueran de Guadalajara o de Jalisco pero hay que reconocer una cosa muy importante no a costa de la posibilidad del ayuntamiento de poder adquirir bienes y servicios a mejores precios o con mejor calidad me parece que la mejor forma de fortalecer a los proveedores locales es poniéndolos a competir con los proveedores nacionales para que ofrezcan productos en mejores condiciones de calidad y precio en beneficio del ayuntamiento de Guadalajara bien en el sentido de lo que de lo antes expuesto me gustaría someter a votación de la fracción de las comisiones el punto propuesto por el regidor Alfonso Péterden en cuanto a modificar el artículo número 3 y los puntos que él señala y quienes estén de acuerdo con la propuesta del regidor Alfonso Péterden se sirvan a manifestarlo a través de su voto en contra son tres votos con el voto de calidad del presidente se desecha la propuesta quiero además de lo antes señalado el dar cuenta de un oficio que recibimos para sustentar dentro de los considerandos nuestra propuesta un oficio que recibimos de la dirección de medio ambiente y ecología que se repartió ya a cada uno de los integrantes de esta comisión en lo referente pues a la sustentación de la opinión técnica de medio ambiente y ecología que todos ustedes tienen a la vista por lo que pongo a consideración de ustedes el poder agregarlo dentro de nuestra iniciativa por lo que les pido de manera económica sirvan a manifestar a través de su voto muchas gracias se agrega al cuerpo de la iniciativa asimismo recibimos de parte de la sindicatura el agregar previendo que los trámites para la licitación o para la contratación de este servicio pudieran exceder el tiempo que se dio como prórroga a la empresa que suministra la energía que se agregara un transitorio quedando de la forma siguiente se autoriza una prórroga de seis meses al contrato vigente con la sociedad mexicana de hidro electricidad mexidro s a r punto l de cv en sociedad con enel green para para poder a fin de no dejar de abastecer la energía al municipio de guadalajara esto solamente con la única el único objeto de que los tiempos no nos alcancen para la contratación de la nueva empresa por lo cual someto a consideración de la comisión agregar este punto este artículo transitorio les pido su votación de manera económica en contra abstención se registra el voto de abstención del regidor salvador de la cruz rodríguez bien agradezco a los integrantes de la comisión coadyuvante de hacienda pública su participación someto a consideración tiene razón someto a consideración de todos ustedes la votación del dictamen en lo general con las modificaciones antes votadas por lo que les pido en votación económica sirvanse a manifestar quienes estén a favor en contra en la abstención se registran los votos en la abstención del regidor salvador de la cruz y alfonso petersen fara ahora sí les agradezco a los integrantes de la comisión de hacienda pública perfecto bien nada más pasando al siguiente punto del orden del día aprovecho para preguntarles si tienen algún punto que tratar en asuntos varios sirvan a manifestarse los regidores en este momento bien no habiendo más puntos que tratar agradezco a todos ustedes su presencia y declaro clausurada la sesión ordinaria de la comisión edilicia de servicios públicos municipales como coadyuvante así como la de hacienda pública y patrimonio municipal como coadyuvante siendo las 12 horas con 41 minutos del día 25 de agosto del 2016 agradezco